Domingo Corrales montaba en caballo, miraba sus propiedades Era un perrachero de mucho dinero, de aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado, y muchas tierras de riego Por eso temprano montaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres, fueron sus desgracias ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura, Domingo Corrales, la vida perdía? Domingo Corrales Andaba borracho, las fiestas se celebraban Tallaba el caballo frente de la plaza, la gente se amontonaba La reina del pueblo, llamada Gardenia, al verla le había cuadrado Y supo robarla con pistola en mano, en el cal de su caballo Pero en un barranco, cuando iba corriendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mandaron con todo y caballo La reina del pueblo, la gente se fue cayendo ¿Quérenda el caballo? ¿Quérenda el caballo? Gracias.